Las quemaduras por exposición al sol se vuelven frecuentes en temporada de calor. Estas pueden representar un alto riesgo debido a que dañan la piel y pueden provocar enfermedades como cáncer. Por ello, es importante evitar el sol por largos periodos y más cuando se trata de menores de dos años, instó el dermatólogo Ricardo Cárdenas Membrila. Las pieles que son más susceptibles y que son más peligrosas a solearlas y quemarlas son las pieles de bebés de menos de dos años. Idealmente, un bebé de menos de dos años no se debe asolear de forma intensa porque su capacidad de protegerse y regenerarse, en este caso, no está completamente madura y se puede acumular un daño bastante intenso. Entonces, antes de los dos años, de preferencia, no asolear de forma intensa nada a un bebé. El también docente del Centro Universitario de Tonalá añadió que, en el caso de los adultos, los daños también son evidentes, ya que se han adoptado las pieles bronceadas como una moda y esto ha traído consigo problemas a largo plazo. Hubo una cultura, asolearse, de broncearse mucho, de demostrar que fuiste a la playa, de estar bronceado y eso hacía que las personas se expusieran de una forma exagerada a la radiación. Son personas que fueron jóvenes en los 70s u 80s y que ahorita a lo mejor tienen una edad en la que ese abuso que hicieron de su piel con el sol está pasando factura y una factura muy cara. Hablando de envejecimiento prematuro y bastante prematuro y también hablando de muchas lesiones ya sean preneoplásticas o directamente de cáncer a edades tempranas. El especialista recomienda no realizar actividades a la intemperie entre las 11 de la mañana y 4 de la tarde, además de utilizar siempre protectores solares con coberturas altas y aplicarlos constantemente. Desde Radio de Gen Colotlán, Gonzalo Vela.